Hola amigos, soy Raqueli. La primera dama, Nadine Heredia, hace unos días tomó el avión presidencial, se fue a visitar a la presidenta brasilera, Rousseff, y todos los medios la han criticado. Por irse con una gran comitiva, por decir que tiene sed de poder, por mencionar que le encanta el dinero, bueno, esas cosas personalmente creo que nadie puede tener una demostración clara y para mí son habladurías. La realidad, lo que importa, es que la relación entre dos mujeres nunca será como la relación de un hombre a una mujer, de un presidente peruano a una presidenta brasilera. Y yo sí lo veo positivo, que la primera dama trate de relacionar al pueblo peruano, en otros términos, con el pueblo brasilero. No olvidemos, amigos, que Brasil ha combatido con mucho éxito la extrema pobreza y todos sus programas sociales muy monitoreados están haciendo que gran parte de cada dólar invertido llegue a su destino final. No olvidemos que Brasil es una de las potencias económicas de nuestros días. Es una de las diez primeras economías y definitivamente, por lejos, la primera economía digamos, latinoamericana. dentro de un marco de integración regional no podemos dejar de mirar a Brasil como un lógico líder que necesita cruzar nuestro territorio para llegar a los mercados asiáticos. Esa integración se ha venido dando. y en ese camino esperamos seguir. Que tenga buen día.